Bueno, aquí estamos Yo quiero esta noche invitar a un par de amigos aquí a cantar conmigo La amistad es una de las cosas más grandes que tiene la vida Para mí por lo menos, yo creo que, no sé si están de acuerdo Pero creo que la amistad es una de las cosas más grandes Aquí en Madrid nosotros decimos colega, decimos tronco, no sé En México dicen cuatacho, en otros sitios dicen de otra manera Yo quiero invitar a mi colega, a Dani Martín Gracias Dani Dani, vamos a invitar, como he dicho antes, en cada sitio lo llaman de una forma diferente En Colombia dicen parce Así que vamos a invitar a un parce, ¿no? Que pase, que pase Que pase Juanes Que se sienta el calor de Madrid, que no se diga Ya no duele Porque al fin ya te encontré Hoy te miro Siento mil cosas a la vez Mira si busqué, mira si busqué, tengo tanto que aprender Todo lo que tengo es tu mirar Y de mis manos Salen brisas a abordar Las locuras Y de mis manos Que me quieren regalar Mira si busqué, mira si busqué, mira si busqué No sé cuándo estoy buscando No sé cuándo estoy buscando No sé cuándo estoy buscando Tu mirar a mi Y últimamente estás temblando Te busqué, mira si busqué, mira si busqué Te busqué en un millón de error Te busqué en un millón de error Ningún avés Como tú sabes Que elGoodthat, genial,ありがとうございました Puede parecer Feliz Pero no Es puro sentimiento Dame por favor Señor Uy Hey Yeah Ay, yo te veo por las calles a correr Vamos lejos, más allá de lo que es Y si pregunto bien, si pregunto mal Tengo tanto que ofrecer A vueltas que alguien cerró Mi voz no va a ser mi divino, mi amor No me rompió vueltas locas Desde cuando te estaré esperando Desde cuando estoy buscando Mi mirada en el clima, el viento va temblando Te he buscado en un millón de auroras Y ninguna me enamora Como tú sabes, me he dado cuenta ahora Puede parecer atrevimiento El escudo sentimiento Por favor, no me rompió vueltas locas Desde cuando te estaré esperando Desde cuando estoy buscando Mi mirada en el clima, el viento va temblando Te he buscado en un millón de auroras Y ninguna me enamora Y al final cuando te encuentro Tú he estado así Tú he estado así Tú he estado así Tienes por favor Cuando te encuentro No me llené Tienes por la la